Que acaben sin llamar ¡Ay, no! ¡Ay, no, vamos! Por contarte los venidos En el que nos alejamos Sabemos que en peligro Nos costeñamos Una llamada en verdad Me levantó de la cama Esta peor de la jugada Me levantó de la cama En la plaza que me corré Me levantó de la cama Y lo que sacaba Me giró sin que nada Y un poquito más tarde Lo niñatía me esperaba Pero fue por televisar No lo sé, no, vamos! La noticia ubicada No sonó, no es púchis polo ¡Ay, papá! ¡Eres la más grande, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Nos quieren que vayan el dinero que ya nos damos porque les salte y billetes que eso no lo han dado pero está yo perdido y al puesto en mi caro ¡Ay, papá! 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 Gracias por ver el video